Las contradicciones de Nicolás Petro. ¿Presionado por quién? No me voy a inmolar por mi papá, dijo Nicolás en una entrevista hace siete meses. Hoy recogí sus palabras y asegura que fue presionado para declarar contra su padre. Sin embargo, admitió la financiación para un evento en Barranquilla por parte del empresario Euclí Stores, beneficiado con contratos por unos 46 millones de dólares bajo el gobierno de Gustavo Petro. Columna en José Gregorio Martínez para Pan Am Post. Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente de Colombia Gustavo Petro, rindió declaración este jueves ante la comisión de acusación de la Cámara de Representantes, sorprendiendo al país con un nuevo giro en su versión sobre la financiación de la campaña presidencial de su padre en 2022. Después de que en agosto se comprometiera con la fiscalía a iniciar un proceso de colaboración para ayudar a la justicia, ahora se retracta y dice haber sido presionado. Acabo de entregar por escrito ante la comisión de acusación de la Cámara de Representantes los verdaderos hechos en los que se refiere a la campaña presidencial de mi padre y quienes lo rodearon. Esta es mi única verdad. Le entrego y la hago pública al país para aclarar y desglosar el contexto de lo que realmente sucedió. Yo fui presionado para declarar en contra de mi padre, dijo Nicolás Petro en un vídeo divulgado luego de la comparecencia que tuvo lugar en horas del mediodía. Nicolás Petro, entre contradicciones. El hijo del presidente Gustavo Petro espera juicio por enriquecimiento ilícito y lavado de activos en un caso de posible ingreso de dineros irregulares a la campaña presidencial de su padre, tras haber confesado en agosto pasado que sí recibió fondos del ex narcotraficante Samuel Santander López Sierra y de Gabriel Ilzaca Acosta, hijo del controvertido empresario Alfonso Turco Ilzaca, y que parte de esos recursos fue invertido en la campaña presidencial del año 2022. Ahora, justo un día después de que el mandatario colombiano se reuniera con la nueva fiscal general Luz Adriana Camargo, Nicolás Petro recoge sus palabras y asegura que sus declaraciones pasadas las ofreció bajo presión. La pregunta que hoy se hace el país es ¿Presión de quién? El hijo del presidente insinuó haber sido presionado por la fiscalía. Mencionó directamente al fiscal Mario Burgos y aseguró que su caso es más político que jurídico. ¿Pago por aportes a la campaña? Sin embargo, en su declaración de este jueves admitió que el evento de la fe en Barranquilla, realizado el 10 de septiembre de 2021, previo a la campaña presidencial en favor de su padre, fue financiado por Euclides Torres, el poderoso empresario que se menciona en los chats de Nicolás Petro, vinculado con el ex embajador en Venezuela Armando Benedetti, la jefa del gabinete Laura Sarabia y la esposa del Petro, Verónica Alcocer. Parte de ese evento lo financió el empresario Euclides Torres, respondió Nicolás Petro en su declaración de este jueves. Y ante la pregunta de cómo se financió, contestó que fue para el tema de tarimas y publicidad, aunque aclaró que desconocía los detalles. No sé cómo fue la mecánica de pago, se lee en la transcripción de la declaración a la que tuvo acceso a la FM de LCN. Aunque Nicolás Petro pretendió retractarse de sus anteriores declaraciones para evitar perjudicar a su padre, reconocer la financiación de Euclides Torres no hace más que sumar otra irregularidad a la larga lista de sospechas y contradicciones, ya que el llamado Plan Torres, del que hace parte este empresario, ha recibido de este gobierno su contrato por 180 mil millones de pesos colombianos . Llegó la hora de inmolarse. Las contradicciones de Nicolás Petro generan más dudas en torno al caso de presunta financiación irregular de la campaña de su padre, el hoy presidente Gustavo Petro. Ahora habla de la presión que había recibido supuestamente la fiscalía, pero hace siete meses concedió una entrevista a la revista Semana en la que su declaración iba en otra dirección. En ese entonces consideraba que lo habían utilizado como una ficha de ajérez y en el momento en que ya no era útil le dieron la espalda. Por eso soltó una plaza de la piaria que contrasta con la declaración de hoy ante la comisión de acusación de la Cámara de Representantes. No me voy a inmolar por mi papá. Por alguna razón su opinión cambió y parece que le llegó la hora de inmolarse.